es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con jacks jungla vamos a ver qué tal chicos te os dejo las runas en una la descripción en un link como siempre y ponemos a ver qué tal estoy con estos en curs y si hola por ciento ya sabéis que con la w ganamos un auto hit así que intentemos hacerlo justo después de el básico vale así ganamos unos segundillos de una milésima y el jugador a creer que decía en plan de mí y yo joder yo voy a jugar me agarraré el red ahora siendo en uno va a estar haciendo jungla de continuo así que a lo mejor me intenta hacer contra jungla tengo que estar muy atentos ya sabéis que con la q se salta vale a un objetivo o a un ward también podéis saltar a un ward la w ganáis un básico en auto hit oh mira ahí está y luego con la e haces lo de la mierda esa con la manita y si lo vuelves a activar esta unidad y si no lo no es que ha muerto toma así una de pobrecito ¿no? como el ánimo como ha hecho gracia dice otro juego y toma Dígese Eso es una amiga, joder Aprende de ella Vamos a hacernos un poco la jungla Ahora te voy a top si quieres Va, tío Es que cuando no se sabe dónde gankear exactamente Lo mejor es eso, hacer jungla No sé si ha dado la vuelta Vale, nos maximizamos la E Por el tema del enfriamiento, ¿vale? Eh, voy Pero no dispares Ay, Dios Nos guardamos la Q por si hace flash O para el final Por eso mismo, no No me jodas Ay, Dios Pero no hagas el flash, que había muerto igualmente Tío, es que no sé por qué te has puesto A darle a los minions ahí, tío Oh, qué feo, tío Os lo he dicho, ¿vale? Os guardéis la Q justo para cuando haga flash Así, es más, lo habéis visto, eh He hecho el flash justo Pero os lo he dicho Tanki, tío, eso se remonta Ya, no digo que no, pero cabrón ¿Por qué coño le diste a los guardas? A los guardas de los minions, tío Cabrón, tío PANAM, PAN, 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 PAN Joder, ha llevo dos kills No lo puedo evitar Tío, de verdad que has cambiado eso Aca Me da todo el mundo, tío Eh, te voy a mid Te voy a mid, eh Tengo el flash y eso Así que yo creo que hemos kindred Entro, va ¡Ay, puto comi! Vamos ¡Eh! ¡Qué rasquerosa! Vale, buena ¿Te ayuda a posar? ¡No! ¿Qué dice la otra? Está loca Vas a hacerlos el bicho de arriba Tú lo oyes, ¿verdad? Que no te odio, sé que no llegabas ¡Hostia, tú no, no, no! ¡All in! Estoy llegando, estoy llegando ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Buenísima! Vamos a guardarle Si podéis intentar guardarle La jungla full Vamos a robarle esto, espero que no me vengan ahora A joder Vale, perfecto Pero bueno Casi Está muy bien Si vais jungla Y le podéis robar la jungla Al enemigo Viene fenomenal Estaba pensando ir aquí Alcanzo, ¿vienes? Va, voy, voy, voy Yo también Voy, voy, voy a mí ¡Vamos, chicos! Por Cix Que no puedo entrar yo de primeras Yo estoy yendo, yo estoy yendo Voy ¡Eh, eh! Le pillo, le pillo yo, ¿eh? A ver, ¿tiene flash? Dejarme el assist al menos Vale, voy por aquí ¿Vos está el de este? Sí, sí, sí Déjame el assist Eh Bueno, me piro yo Porque ya lo he matado Vale, ya vale aquí Vale, muy buena ¿Cuánto bullying? Bueno, bueno Esa Natalie Mira, mira, mira Mira como rueda Cuanto más bullying Mejor que me está jodiendo en línea Eh Ponemos Eh, ese es el top, ¿eh? No está Mira, está Sí, está aquí en mid Podría ir a bot, ¿eh? Pero ¿A ver qué me va a pokear? ¿Todo el mundo? ¿Hasta el mal fight o qué? ¿Necesitas el blue? ¡Lostia! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Hizo loco ¡No, mierda! Tenía el reloj en el 1 Hasta luego ¡Ah! ¿Qué me va a poder? Todo el mundo Hasta el mal Joder ¿Pero la tenías en el 1 de la mañana? No Madre mía ¡Vale, cállate! ¡Pero qué cojones! ¡Qué cojones! ¡What the fuck! ¡Qué cojones! Y luego no quiere que yo haga chistes ¡Papos! ¡Ale, joder! Tío, estamos en mi gameplay Yo hago y digo lo que quiero ¿Vale? ¿Vale? Sea así de chulo Un chico independiente Te cago Voy a mi red Ah, por cierto La pasiva de Jax ¡Hostias! ¡Cuño! ¡Voy, voy, voy! Estoy en el cago Eh, pero viene también mal Bueno, tío Voy a tragar No, no, no Me hago el red Si me deja Que va a ser que no No, tío Y vienen todos ¿Serio? Da igual No, mi red Cabrones Corre, corre Ayúdame al red Rápido, rápido No Usa plas, eh Da igual Que maten a Urgot Pero me hago mi red Vale, tío Has dado tu vida Por mi red, tío Ahí lo veo Tío, gran 3 Hostia, está sin vida Por eso No Pero yo tengo mi red Así que Gracias, tío Es el puto amo Que lo sepas Ahí lo veo Yo Y me mato Creo que Nunu usó flasher Va a matarme Ok Nunu no, F Nunu va Anda, coño Va como un depredador Muy interesante Me está tiriteando Esa zaraca De una manera Bueno, lo que se iba a decir Que no me ha dejado Nunu decirlo Chicos La pasiva de Jax Es eso, ¿vale? Vas consiguiendo velocidad de ataque Son varias acumulaciones Cuando tienes las 8 La velocidad de ataque Aumenta un 40% Que es una bestialidad Por cierto Y se nota bastante Por eso mismo Nos pillamos la página de runas Que nos hemos pillado ¿Qué haces tú? ¿A qué? Seguro que no tiene flash, ¿no? Tú me has dicho que no Yo confío en ti No sé Yo vi un flash Joder Lo que ramentiza A mi cabrón Vamos, go, go, go Estoy yendo, estoy yendo Vamos Bueno, no tengo nada para No Se nos fue Que asco Cabrón Joder, macho Es con lo que ralentiza Y lo que corre, cabrón Madre, tú Estás tú que le pillo Los cojones Me está puesto Es ese mid, chicos Es ese mid Te va a lanzar una Y top Te ha matado, Soraka Una banana, tío Voy a mid Voy a mid Vamos Joder, no se viene Que se sacaron Creí que se iba a venir Ah, vale Se ha ido para bot Pero porque estaban todos allí Pues menos mal Que nos hemos seguido Porque no Te va a matar ahora A lo mejor te entra A torre No tiene, no tiene ulti Ah, vale Porque la ha usado con nosotros Vale, perfecto Pan, 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 pan Joder, puta Joder La otra que fina es la tía, eh Eh, Paola Que es to fina la niña Ya, eh ¿Qué te pasa? A que te mete un nabajazo Me parece una niña esta de De si se saca Y todavía se recuerda De esa nabajazo Voy a mid Espérate Espérame, espérame Voy para aquí, voy para aquí Hay un puto comín Vamos a por el enano Vamos, go, go, go Que nos llevo Joder Uy, que buena Salió guay, eh Creo que la he estuneado en el aire No estoy seguro Es ese, abajo Muy buena Yo le conseguí hacer el triple barril Eh, ¿needita? ¿Lub? ¿Ganplan? Que baja ¿Ganplan? Nah, quédatelo tú Para que me mate el otro Está aquí en uno Por eso te digo Estás ahí jodido y tal Digo Vale, en uno está en mil ¿Vale, chicos? Ahí no tenía la Q Ya sabéis, chicos Como os dije antes Que con el ward se puede saltar también ¿Vale? Objetivos o un ward también Te da ninguna, eh Va, no, no está arriba Ok Voy, gago Es mejor el espíritu Si meses no Y a las fracas está muerta No está Ziggs, eh Cuidado O sea, te quedé de, ¿eh? Vale, ahora no ¿Viste? Sí, pero en uno, tío Aguanta lo suyo, cabrón Espérate, vuelvo a por Ziggs Voy, vamos a guardar Aguardeo justo Sí, lo sé, lo sé Me aguanta Bueno, me voy a base Tengo 2600, tío, me piro No tengo guarda, además Tenía yo Vale, a ver No, mejor Está bien pillarse la bota Pero si nos llega para un bateriófago Uff, no sé yo, eh Casi Bueno, pero es que somos jungla Vamos a pillarnos esto Por la movilidad, más que nada ¿Eh? ¿Has visto eso de un falso? Dale una banana A ti, yo te lo juro No, tío, en serio Este juego me roba Tienes roca Claro Buah, te está haciendo un BBC Uy, Orgoth Uy, Orgoth ¿Cómo corre tan rápido, tío? Ah, chuparla Toma, chuparla Yo estoy bajando Ten cuidado, Draven Por si te van a matar Vale Dios Se nos muere la otra Tú, le da un infarto Corre Eh, Gago Cuidado Tengo que bajar No lo voy a ganar No lo voy a ganar No lo voy a bajar No lo voy a ganar No lo voy a ganar No lo voy a ganar Vámonos Por vosotros, chicos No quería la kill Pero la he matado por vosotros Mira, mira Nuno está aquí Me va a robar el sapo Miralo, ya Ah, no Nah, ahí va Ahí va a guardear mi bloc Me voy a poner aquí Porque aquí abro un guard O aquí Porque yo tengo nivel 6 ¿Sabe que estamos aquí? Bueno, quédatelo ¿Cómo aguanta, tío? El mal En serio, Dios Hombre, pero algo están aquí Miralo Eh, no está Ziggs Cuidado, eh Qué pena No llego a tener el mate Vamos a por Soraka Go, 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 go Go Vale, buenísima Vámonos Le tenéis asco a Soraka, ¿no? Que se joda Vamos a por el Drake Chicos No diría Porque el Ziggs está vivo Ya, pero esto Pero Bueno, como veáis No, no, pues nada Yo creo que no Yo sí lo veía, eh Pero éramos 4, tío No está al top, eh A ver, la planta esta No sabíamos si estaba Y el Nunu puede hacer Puede flasear ahí Digo flasear, saltar ahí Ya, pero piensa que es un dragón De nube Incluso si flasea Para quedarse el dragón Yo creo que hasta es Medianamente gordo Es que mirad con las acumulaciones Lo rápido que ataca El cabrón, eh Me encanta Vale, buenas Alguna me jara No, maximizamos la E De ahí la Q, ¿vale? Cuanto menos enfriamiento Tengamos tanto en el stun Como en el salto Mejor si somos junca, ¿vale? Madre de Dios Estoy pensando Ir a mid, eh Yo tengo ulti Yo estoy yendo Tengo flasher más No, no, no Creo que tiene ward Vamos a topa, topa Dark, dark Voy, voy, voy Tranquila, tranquila Me vas a poner mal fight Hostia, te like ward Vale, hay un puto gomin Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo No, vete, vete que te hace Vete que te hace Vete que te hace Joder, si lo hace no voy No vuelvo Hostia, macho Cómo mete, ¿no? Joder, aquí ¿Cómo mete, chaval? Puto Hulk Buah, está más muerto Creo que sí Me encanta la risa de ese lunu Soy fan Yo creo que esa skin Lo único bueno que tiene La skin Porque es una puta mierda En mi opinión Lo único bueno que tiene De verdad es eso La risa esa Joder, es de mierda Mierda, no tenía que haber subido Joder, me van a banear el gameplay Con la boca de esta, macho ¿Qué hace? Madre mía Esa última raya Ya verás como me banean El gameplay Y es tan bestia Que hasta seguro Que me avisan Con un mensaje En plan Es por tu compañera No por ti Porque coño Yo nunca digo tacos Porque no, joder Cuidado con el stacks No está aquí el de este Estoy bajando, chicos Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando Por río Hay un puto coming Y no muere No Ha sido Soraka Que asco Soraka Golfa Toma, Soraka Que bien sienta Tú, cuidado No es al top Estoy yendo Cuidado Se ha ido ¿Qué? No Ahí está Tu cálculo Chócala Ahora Ay, mierda No lo escucho No lo escucho No lo escucho Qué bien siente Eso Me piro Driven 044 Me has quitado Viene en uno Por aquí Viene en uno Sigue, sigue Bueno Te has quedado Tres kills Va 4-2 Verkoth Verkoth con electrocutar ¿Sí? Wow Yo qué sé Bueno, pero en el combo que tiene Con lo que me ha dicho la página Yo me lo pongo Desde el principio tenía planeado quitarme kills Eso está calculado Verkoth Eso todo el mundo Mira, está aquí Hasta Urgo que va a 1-5 Y ahora no te va a robar kills A mí nada menos la puncla me la roba Te he dado Está ahí ¿Qué hacéis? Yo estoy yendo, ¿vale? Cuidado Ay, Dios ¿Dónde va, Verkoth? Voy Pero Torai Pero Haberle dado Vale, al menos Eh, chicos, chicos, chicos 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 Estoy yendo, estoy yendo No No, no llegaba ahí No, de verdad Me estás defraudando No Otra de mal fight, tío Madre Es que mete demasiado ya, tío Madre, nivel 12 Me ha sacado niveles A Drift La cuadra Ya hace la pinta, eh, de aquí A ver, solo Sí Nuestro amigo Urgo Creo que le ha dado bastante de comer, yo creo Me ha venido a ti todo el rato, júmeda Tú, tú, Geraldo, arriba, eh No te rayes, tío, luego te reportamos, ya está, pero con cariño Le pegué a dar ventaja Con cariño y amor ¿Y Geraldo? Sí, sí, yo estoy yendo, pero yo estaba muerto Me cago en el rey, fruta de mierda Yo te lo doy Voy Mi red sale en breve, al menos están uno por aquí Creo que estaré atento Creo que te sube el, vale Corre, Dark Hazte con todo Oh, eh, chicos Guay, estaba en uno atrás, mira, mira Ya, ya, yo también lo he visto Oh, justo Tengo la cuba, así que Yo sigo, eh Chicos, Nunu por aquí, nadie llega Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, pero no, no Ni lo he cogido Corre Va, va, va No, no, no No, no, no No, no, no JORRE JORRE Vale, tío, pasa Vale, buena, buena Vamos, ese Velcote, bueno, bueno, bueno Es el Challenger Mira, qué disnos que vaya Y tú Tú uno cinco Esa es la de C Velcote, ¿verdad? Tú eres el support, Drey, del D-Log Sí, sí Es que dije support y no me lo quería dar Pues al final Ah, y dijiste, pues sí, lo sé, lo entiendo Sé lo que es Cómprate la piedra de War, tío Por favor Es verdad, se me ha olvidado A ver, me lo compré Que anda que tú también, tío Y no tiene ni el ítem de los... De los super... Ostras Me ha encantado eso a la pared ¿Qué querías, apagar la antorcha esta o qué? Te he visto, eh Tío, estoy tilteado ya, tío Ya, sí Se nota A mí, no sé A mí me ha encantado ese Velcote ahí Estunando la antorcha Ay, Dios Dí que sí Con dos fogones Ay Ay, mira, mira, suena ¿Qué pasa? Suena que mejor va del equipo Tendré que morir Ya, eso es verdad Es que si no, no os deja tomar, ¿no? Está claro Sí, que... Guau, tío, y viene este... Esto Esto LoL Sí, viene, viene Malphite Saben que estoy intentando robar el rock Vámonos Pensé que me iba a quedar quedado Cuidado, Gamplan Mira, está abajo, está abajo No, no está en tope Voy Bueno, rápidamente Están viniendo Cuidado con ese Malphite Que aguanta demasiado Ya, me he dado cuenta también Eso es lo peor De que... CFD De que no lo podemos matar Casi Ya Vail, go No Aguanta Cuidado, Draven Draven, no vayas que no estás peleado ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Me ha matado por un bichito de esto Venga No, tío No 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 Me jodas He muerto por pisar un cristalito Solo un cristal Un cristal de los cojones Me ha atacado el aire y ese volador Y me ha metido una hostia Me ha muerto por su culpa Y nadie dice nada Le he dado la... Que sí Ya, pero yo soy el del directo Así que... No pasa nada No importa A ver, son una pe... Sí, pues voy a hacerme el rostro espiritual Voy a ir a por el hábito Ahora ya sí voy a ir full tanque Con Jax es eso, ¿vale? Una vez os pilláis en la Trinity Y ya entonces Lo demás Armadura, vida y esas mierdas Tanque fue a full Report... Todo vía ADC ADC, ¿por qué? Pero si va a 6-4 Voy, 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 voy Report del que va a 1-7 El support Ya estoy viendo, ¿eh? La pilla ahora, la pilla No, dejádmelo Que no tengo ni asistir Me cago en la hostia ¿Qué haces? Y eso que le ha saltado, ¿eh? Ya, ha sido gracioso Esta es mía, una mierda Te joder Venga, yo voy Ay, puto comi Vale, ya Piso, macho No nos ve Estoy recuperándome, tío Otra de mal, Fai Esta es la mierda Vámonos Nooo Quiero vivir La soraca de mierda Yo me la cargo Estoy lorquísimo Cuidado, chicos, cuidado Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Voy Voy por aquí Va, vamos Go Go, go, go Venga, chicos Podemos con todos Buena, buena, Fai Tienen demasiado CC, en serio Es que es acojonante Ala Quiere CC, por favor Y eso que tengo las mercurias No me he llegado a pillar las de mercurio Y guau Mira, mira, Malfe de acá Ya, pero tengo miedo No, creo que lo matemos Te va, te va No sé, pero No, no, que tengo que curarme Ya, ya, por eso yo estoy intentando Ten cuidado Vale Ven que te salto, ven que te salto Ven que te salto Ven que te salto Coño 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 Joder Cuantas veces tengo que decirlo, cabrón Por un momento he dicho Estoy muerto Ya, estoy muerto Nada, chicos Cuidado por ahí Llega Malfe a tener ulti ahí Y nos jodía A los 3 Sí, pero no lo tenía Porque ya me lo he hecho a mí, ¿verdad? ¿Eh? Sí Claro Yo Lo siento, Velcos Te voy a robar los minions A DC Tío, pero como se recupera de vida Y Dios O sea, Malfe Yo estoy puseando Exacto, mira Chicos, sigo puseando Chicos Sigo puseando Vale, va Vas a sacarnos la pasiva Ahí todas las acumulaciones El nuevo a bot Sí, ha tirado un TP aquí Vale, Figgs Voy a mid Uh, mira, Nuno Draven, no No le quito nada al Malfe ¿Cómo corre el cabrón? Tú, 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 tú ¿Pero qué es esto? ¡Hell! Quiero cargarme la Soraka, tío Ya ve Yo me voy a top, venga Que la Soraka está toda baja por aquí Mira, mira Te me ha hecho Lo que le ha curado ¿Pero qué es eso? La Soraka, tío A por ti voy Y ahora hace flash Ojo de Vaya cura, ¿no? Chaval Yo me la vi Que se la ha hecho Tío, pero ¿Qué coño ha sido eso? Por favor Yo he ido por ella Porque es que si no No se puede matar a nadie Ya, pero yo he salto Y he visto solo a mi Fortune La otra estaba en la hierba metida Madre mía Por favor Tengo un número del diablo 6 a 6 1 a 9 1 a 9 Dark, corre coño Que te estoy salvando Mira ¿Cómo corre el 1 ahí? Dios, qué asco de equipo tienen A la mierda Draven Jaja, mata el support Ay, Dios Y los he ralentizado Ya, se te han quitado La gana de hablar ¿No? Uy Se ha deslizado Un poquito, creo Ja, ja, ja Me encanta la risa En serio Puto un 1 Estoy yendo, ¿eh, chicos? Conmigo podemos hacer Nos pentas Venga, a ver Vamos a Me está robando el blue Seguro, segurísimo Vamos, chicos Ah, pues no Ah, pues sí Estaba clarísimo, tío Oye, alguien a bot Joder, me cago en todo Te va, te va Vete, vete, vete Ya, estoy muerto, ¿no? Sí, ya estoy muerto Quiero ir a por Soraka Soraka Nada, que mierda, tío Nada, no me tenia que arme, tío Fallo mío Voy Nada, es que el problema Es ese mal fight Que es que ya Vamos Mira, mira Lo pillamos Lo que cura Soraka Es bestiado, eh Madre El problema es que voy 1-9 Es igual Coño Eres el support, es normal Mira, mira Lo compraría hasta los wards Y será verdad Será gilipollas No Porque es que Es que me lo gilipollas Y si compran los wards Es que es postearle No entiendo yo muy bien ¿Por qué? Yo es que estaba así malo ¿Me he tenido aquí? ¿Dónde está Soraka? Yo lo que sí que no entiendo es por qué Yo lo que sí que no entiendo es por qué Es por qué coño se ha comprado los wards Joder, man ¿Por qué no hago nada? Voy, voy, voy No Iba a ir a por Soraka, eh Está a punto, man Bueno, dar Yo me he vacado aquí, ¿vale? Lo ulti y el otro Pues están cortados los wards A Soraka hay que matarla Pero la primera Es que si no busco los tanques que hay Yo quiero llorar Tranquil, me muestrais que no tanque ya Cuidado que te hace la ulti malfight Voy, voy, voy Estoy lleno, estoy lleno La ulti malfight Cuidao Vamos No Pues no Creí que iba Llega por el otro Joder Lo que me... Madre, tú Creí que llegaba por Soraka Fail, mío Dale, dale, dale Sale wards ¡Vamooos! ¡Vamooos! Vale, vamos, vamos Esto está ganado Todo calculado Ah, no 2-2 No, tío Pero que asco Y me pillan Y ahí está de puro Bueno Venga, venga, venga Vamos Buena No, no, que si, que si Lo matamos Lo matamos Soraka hay una mierda No, no, no Soraka Joder No, tío Madre de tu Vale, ya me piro No tengo ya No, tío Pero mira como Buena Adiós, Belkos Es que me está poniendo enferma Te lo juro La soraka Me va a petar Venga, venga Pírate, pírate, pírate Pírate Me ha empujado ¡Hijo puto! Que me ha empujado Buena, buena No llego, no No, no No, no, que no llego No, no, que no llego No, no, que no llego Ojalá tuviera flash Si no, habría Sí, si no, habría Eh, mira Dios Por favor, que mierda No, aquí por Soraka Quiero llorar Nat, ya sabes En la siguiente partida Soraka ¿Puedo? Voy, eh Voy, voy, voy Voy, hay un puto coming No, no, no ¡Vamos, lobos! Ven a mirar, lobos No, no, ni me callé No hacen nada ¡No! ¡Qué buena esa! ¡Ah, por fruta! Sin que no vea No tengo guard Qué pena Es que si no Saltaba por ahí Me da gané Piarme la pierna al guard Vamos a seguir Ya, ya está Ya me lo compré Ya bien La misma pena Déjame esto Nada, dragón Dejadme esto Está yendo Va, ya no Ya no Que viene el mierdas este No, no, retira Esto, rápido, rápido Corre Tengo TP, eh Sí, gana, varón Viendo que nosotros estamos en dragón O no No, el tank no es mil Más fácil, ¿no? Matar a ver el cost Wow, sí que metes, cabrón Cabrón Como no, tiene seis kills Es verdad que es el AEC Cuidado, no A la mierda Hasta luego Tío, es que la quiero matar Te lo juro Me está poniendo No, sabes que existe Un Nintendo de AP Sabes que existe Un Nintendo de AP Que cancela las curaciones ¿No? El Morelo Sí, el More ¿Ah, sí? Sí Sí Bueno, cancela La reduce bastante Tanto como cancela Tengo Flash Flash Q Yo lo veo Vale, pilla esta Pero ¡Vámonos! ¡Vamos, chicos! We can Joder Pero que asco, tío De De Soraka En serio Eh, lo he pillado Joder, joder Lo que mete ¡Ah, vamos! ¡Hija de puta! Hizo Flash Ay, yo me muero No, tío Pero que asco No Y no muere No me lo creo ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Lo tengo, lo tengo Quiero llorar Y no muere ¡Otra vez! ¡No! ¿Que lo mato? ¡No! Y ahora va Soraka ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Va Soraka ¡A por el unicornio! No me jodas, tío ¡Qué asco! Es que... ¡Ah! ¡Por favor! Eh, vente Topes, si quieres Vale, bien Buena Vala, párate Madre ¡Madre, tú! ¿Qué decís? Nos hacemos el trabón ¡Ah! ¡Qué asco! Uno, once ya Madre de Dios No Yo si no hablo es que esté concentrado ahora con Capun Vale Hombre, es que solo es esto porque los demás en sí no son a pedos Así Eh, pensad que en Let's Game ganamos de canteo Tiene un Let's Game de mierda Opino, vamos Yo creo que voy a ir más agresivo Hostia, la Guinsoo ¿Me pillo en la Guinsoo? Es que la Guinsoo con Jack es bastante interesante Me pido este No, me tengo que pillar ¿Qué no? Sable y pistola pídete mejor Ya, ya, ya Sí, es lo que estaba pensando ahora Me acabo de pillar el sable de aguas Vale, bueno Aunque fíjate que yo diría la espada, eh Yo diría la espada, tío El Rey ha arruinado No sé Yo digo el otro para tu W también para la P Ya, eso no es nada pero Eh... ¿Están yendo a Varón o no? Yo al Rey Este tiene Wards ¿Por qué no hayan visto el mapa de Wards? Ya que tenéis los dos Wards No sé Hostia Voy, voy, voy Te ayudo, te ayudo Estuneo No, tío Pero que asco No llego, no llego al otro Bueno, al menos Vale, buena Va, va, va ¡Vámonos! ¡Venta! Ah, no Que están todos muertos ¡Uh! Bueno, bueno El ADC Vamos, chicos Esto está ganado Esto está ganado Chaval Por favor Esto está ganado Lo sabéis, no lo sabéis Lo sabéis No lo sabéis O ella la cuadra Venga Si ha sido ella Ella ha hecho todo Chaval Mira aquí Que chula Que celosillo Que por una cosa ¿Qué hago con Gunplan toda la partida? Ya, pero mira Te ha jodido la cuadra La cuadra sí O cosa suya Vámonos Chicos, cuidado Oh, Dios mío Bueno, pues nada Seguimos Es que no sé por qué ¿Queréis ir? Ala, el otro juego ¿Hasta dónde le vas? ¿Queréis ir a su cocina Hacerle el postre? A la mierda Yo muero Pero No sé No sé Por qué ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No! ¡PUSTIA! ¡Por favor! La que te ha metido Va, yo me pilo Vale, vale Tío, ni eso Me está siguiendo Bot, vete Vete, vete Me sigue Vale, ya tengo El moro Que me alcanzan, tío Que me alcanzan Yo me voy a quitar esto La lente Yo voy a mid Uy, mira Top Nadie tiene TP Nada, tú estás muerto No, que estás muerto Voy a por Six Bueno, a ver Salgo un 18 Pero No, tío Pero cómo Pero cómo es que corre Tanto el uno Y el otro, tío Vámonos He matado a uno He matado a uno Bien, bien, bien Vale, bien, bien Va bien la cosa Tú abajo Voy yo abajo Yo estoy en mid Pero están todos vivos Me da miedo seguir Nada, te recomiendo el relay Chicos, rompa mid Vamos Vale, bien, bien, bien Venga, va, va Poco a poco Poco a poco Hijo, que corre Demas, tío Este mal No, bravo Hija de puta Venga, ya no Ven, ven, ven Te salto Ah, no, que no, no Como he dicho eso Digo, hostia Estará por aquí Al lado El gordito Vale, esta vez Mira, oye Al menos He roto eso Oye Están viniendo, ¿verdad? Sí, vete, vete Corre Corre, Dark Pero mira como corre Tío Para mí me alcanzaron En nada A ver Hostia, pues Vamos a poner 11-3 Yo también 12-1 Voy Aunque no sé si era top ahora No, no, no Iros, Iros Mazo helado estaría bien Voy, voy Estoy yendo, estoy yendo Cuidado, cuidado, cuidado No estoy lleno, chicos No le curo Estoy muerto Hay que ir a por Soraka Hostia, que vista Cuidado Voy a mid Voy a mid Yo también Tengo una poti Y no la vendo Anda yo también Vamos a buscar Gente Cuidado Cuidado en mid Yo voy a quitar Todos los mid Aquí no hay ward Aquí tampoco No hay ward Chicos, chicos Vale, aquí sí Mierda Tengo flash Puedo hacer un flash Q-ye Pero No, tío Hay que tener cuidado Belkos, ¿dónde vas? Belkos, ¿dónde vas? Ay, Dios Te llegan a pillar Estaba muerta No es que tenían un guarda ahí Te vieron pasar por ahí Chicos, no podemos morir El dragón en 50 Sí, sí Cuidadito ¿Te puedes hacer un grinding Para slunear a la Soraka? O no Oh, no Yo no te puedo ayudar No Hasta luego Pero no gastes el gear Si vas a morir También de verdad Eh, el inibi El inibi Vete a por el inibi Urgot Sí, sí, sí Yo distraigo Distraigo aquí A ver si podéis entretenerlos Más o menos un poquito Lo sé, lo sé Lo sé Por eso Esto, pero Es que puta Soraka, coño No, no, vete, vete ¿Qué haces? Porque has hecho ¿Qué? No metes nada Va, tú sigue, tú sigue Tú sigue Va, va, va Sigue puseando Urgot Vale Ya, no sé Me piro No tengo guard Corre, corre No Vale, ese tampoco ha backeado Sí Ay, qué mierda Quería darle más tiempo a Urgot Digo, a lo mejor Puede romper Alguna torre De estas centrales No, tío Fue mal En serio, tío Qué gordo está Urgot No, tú Puta puti Está enorme Para hacer mal el varón Pelea de titanes Pero como vaya un Soraka Pues se le acaba el suelo Ya, eso sí A ver, matalo yo Creo que lo mato Es el one punch Vete, corre Vale Ya A mí me está jodiendo el Malphite Cuánta vida tiene Que como sea una Warmog Nos jode De pilla del todo ¿Me pilla el ángel? Tengo ese dragon Dragon anciano Bueno Me voy a pillar el ángel Así tengo más oportunidad A la hora de meterme a full Tengo un bolillo Y... Joder la Soraka Chicos, cuidado que van a ir a full Dejad que me haga el red ¿Venís o qué? Le acabo de meter mil y pico En plan El barril Criticó mil y pico Y al Malphite no le ha quitado nada Por eso es que mira Tío No se le quita nada Qué bicho Yo tengo prender para cuando vea que la Soraka está curando mucho a alguien Atentos chicos Vale, no tienen guarda aquí Vale, que pesta Tío, que pica eso la Soraka la defiende súper bien Sí Yo me voy a base No tengo... Bueno... Adiós, Beto Vamos, Go! Es que no podemos hacer mucho más tampoco Tío, los putos cristales Te lo juro Puta de joder Yo te ayudo Ah, tío, que... Bueno Es que por encima mete el Malphite Que es lo peor Sí A mí me deletea No, yo creo que GG está partido Ya, sí Aunque es todo chula para mí Sí, sí, sí Yo me lo pasé De puta madre Para mí también, sí Me han dado ganas de llorar Como ocho veces O treinta, pero... Y yo Este está ganando Catorce uno que voy Qué bien Yo de esta partida voy a grabar Algunas escenas que son en mid Cuidado, vao, que te van Me la suda, chaval Que me mató Es que seiscientos cuarenta y pico de armadura Se cambian las botas por una Warmob Y es inmortal ya Buena, 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 buena Buah, lo que quieras Qué asco, macho Venga, la cura Nada por culo Yo creo que están haciendo ese baro No Más para allá Yo me voy curando Quieras que no Sí, mira, mira La mince y la otra Estoy yendo, estoy yendo Yo creo que incluso mejor ir a por Miss Fortune En una de estas Y luego ya Tiene ángel, eh Ah, pues a por Cix Mira, yo voy a pusear top, eh, bot Tengo que aprovechar Tengo que ir todos juntos Y pillar a alguien ahí De prevenido Pues robo esto Aguantad vosotros en top Que yo puse aquí abajo Cuidado Bueno Vale, por lo menos le hemos quitado el ángel Tiene ocho ángeles con Soraka No, tío Se pone la otra Buah, es que no te ha podido escapar, eh, Driven Sí, mira Oh, ya está Para mí es GG Hemos ganado Achus, Achus, no Oh, no Ganplan Estaba en bot Estaba diciendo pusear bot Tiempo, por favor, acabad Que no quiero quedar unos 20 Pero sigue, sigue ¿Por qué has parado? Que es tanto Porque no vienen todos Ya, pero al menos rompen la galón Que no, que no, ¿no? Pero no viene nada Madre de Dios Que ya se rompe, coño Mira como se rompe solita Mira, aún no se rompe Se creía, no es por nada Estoy segura de que se creía que No le iba a romper Al final le ha salido bien al cabrón Te ha salido bien, cabrón Y ya está A mí no me mientes Yo creo que se puede ganar, eh Yo creo que no Va, sí, se puede ganar Esto se gana Esto está ganadísimo, tío Cuarenta Y si te metes tú, tío, por atrás Y le das a Soraka, tío Tú solo Y todos vamos a Me ha pasado más de veces De pillar a Soraka yo solo y tal Pero es que al final no termina Es que no muere nunca, macho La protegen súper bien Mira, se va a Varón, creo Va a Varón Mira, Six A por Six Está solo 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 Solo, porque mira No está mal Mago Corre Mira Oh, Dios mío Los más débiles solos A por ellos Vamos Que fail Vamos Eh, Soraka, Soraka Que está en feca Que cajones Que cajones Que cajones Bueno, bueno Madre mía Hay que ganar esto ya, eh He parado, he parado No me lo creo Vamos Que no sobreviva No me jodas Vamos, coño Venga, tiramos todo Venga, que tanqueo Que tiene ulti Cuidado Ahí está No Le pillo, le pillo Ya está Sí, por favor Vamos Vamos Tres kills ya Madre mía Que tanqueo Que tanqueo Vamos Madre mía Vamos Ah, bueno No me jodas Yo dije Estaba bien Ay, Dios No me jodas No me jodas Ya, pero en así Esa Soraka La habéis visto Estaba Andando Sin rumbo Dios Como le han cagao Que hacían los dos Ahí En mid Solos Dios Ay, Dios Que partida Bueno, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Like También Porque ha sido La hostia Y pues nada más Chicos Ha sido un placer Y hasta el siguiente ¿Qué?